...forma para comprar, para ser consumidores responsables y una oferta nueva que se abre, un nuevo mercado pero no es solo eso, porque eso es parte de un gran programa de un gran proyecto que lleva adelante la gente de Sabe la Tierra y estamos aquí con su principal responsable, que es Angie Ferrazini Angie, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, buenas tardes O buen día, porque en realidad acá nadie almorzó Primero contanos qué es Sabe la Tierra que los vecinos de San Isidro lo conocen porque hace mucho que están trabajando aquí hicieron talleres en puertas abiertas, por ejemplo, que aquí hemos hablado con varios artistas pero bueno, tiene una actividad todo el año, ¿no? Sí, bueno, Sabe la Tierra es una asociación civil que está en formación que el objeto social es difundir el paradigma de la sustentabilidad entendido por empezar a construir un mundo más sustentable para todos, más en contacto con la naturaleza tiene que ver con el comercio justo y también tiene que ver con la inclusión social Nosotros llevamos adelante en San Isidro dos proyectos uno es el proyecto social Eco Bolsas que tenemos un, digamos, como un núcleo de productoras en el bajo de San Isidro hacemos bolsas a partir de papel de revistas y de diarios y lo que hacemos es, desde Sabe la Tierra, ayudarlas a comercializar esas bolsas en diferentes espacios Eso por un lado, que ya venimos trabajando hace un año y medio con este proyecto y después tenemos, a partir de este año, nos ofrecieron también por el trabajo que estábamos haciendo principalmente en el asentamiento Martínio Mar, que está ahí en el bajo de San Isidro nos ofrecieron abrir una boca del Banco de Microcréditos que es el Banco Popular de la Buena Fe que depende del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y bueno, ya hemos entregado 30 microcréditos a mujeres de bajos recursos que por otros medios no conseguirían un crédito bancario y esto, como es, digamos, todos los modelos de estos bancos de microcréditos va más allá de un préstamo de dinero porque tiene que ver con un trabajo en equipo con un trabajo, digamos, de apoyo, de acompañamiento y también de recuperar los viejos saberes que por ahí, por las urgencias de la vida cotidiana uno, las mujeres las van posponiendo y entonces es un poco detenerse y bueno, y volver a lo que a ellas les gustaría hacer y tener la posibilidad de volver a soñar y a emprender un emprendimiento productivo hay desde emprendimientos de cocina hasta de tejido, de costura, de reventa algunas que todavía no se animan a... a generar algo propio a generar algo propio después hay una artesana que también trabaja está haciendo un puesto en la feria de San Isidro hay quien trabaja con descartes textiles y con medias también en desuso mucho de cocina porque la verdad que cocinan súper rico y mucho de costuras también, ¿no? así que bueno, ese es un emprendimiento que estamos llevando a cabo desde Sabe la Tierra me acompañan otras dos chicas que están trabajando también como parte de Sabe la Tierra y acompañando a estos grupos de banco de microcréditos y bueno, así que en ese camino estamos y bueno, y logramos finalmente abrir el mercado de productores orgánicos, naturales y de diseño sustentable que lo abrimos hace dos sábados ¿y cómo fue? bárbaro, bárbaro, ¿verdad? muy bien porque no hemos podido ir habíamos hecho una nota en el programa de Volviendo al Norte a la tarde pero bueno, era ahí, bueno bien bueno, para mí en lo personal han sido ocho años de investigación y de preparación para este mercado que agradezco que hayan sido ocho años porque me permitieron crecer en lo personal y también permitieron mucho crecimiento al proyecto porque en el camino me fui encontrando con gente muy valiosa que me aportó muchísimo para que hoy Sabe la Tierra sea lo que es así que, bueno, logramos abrirlo al mercado el 13 de noviembre tenemos 30 puestos de productores orgánicos, agroecológicos de diseño sustentable y digamos, hay muchos pasos para lo que tiene que ver con el comercio justo que esto es tendencia en Europa ¿qué es esto del comercio justo? el comercio justo tiene determinadas normas que tienen que ver con, por un lado con defender el valor del producto directamente del productor con que se les pague un precio justo por lo que venden por otro lado tiene que ver con no dar trabajo a niños ni fomentar el trabajo esclavo o sea, está totalmente en contra del trabajo esclavo nace en el mundo a partir de toda la problemática que hay alrededor de esto tiene que ver con comprar directamente al productor y bueno, tiene que ver también con que los materiales y con lo que se produce sea amigable con el medio ambiente también con que la gente que produce se quede en su lugar de origen y no emigre de los lugares de donde vive acá hay mucha tarea hecha o sea, en contra del trabajo golondrina serían pero acá hay mucha tarea hecha con las comunidades aborígenes relacionadas con comercio justo en Argentina hay una red de tiendas de comercio justo y bueno, Sabe la Tierra se suma a difundir eso y también, digamos, dentro de nuestra filosofía le damos un espacio importante está Dolores Bullitt que es un referente a lo que es el comercio justo en Argentina que ya tiene su blog de comercio justo ella cada hora dentro del mercado da una charla para contarle a la gente lo que significa el comercio justo y lo que nosotros estamos, digamos, difundiendo tiene que ver por un lado con el consumo consciente que nosotros hablamos de que cuando uno no tiene conciencia es como que no sabés cómo son las cosas entonces primero hay que tomar conciencia de consumidores nosotros conocemos mucho cuáles son nuestros derechos como consumidores pero no conocemos tanto nuestros deberes como consumidores entonces lo de tomar conciencia tiene que ver con eso con que cada vez que nosotros compramos un producto nos hagamos determinadas preguntas como ¿de dónde provino? ¿cómo es la cadena de producción de este producto? ¿a quién estoy apoyando con mi compra? porque somos grandes decisores de compras, todos nosotros entonces es importante que apoyemos a un... por ejemplo, nosotros estamos apoyando al productor al pequeño productor y a comprar directamente al productor y tal vez no a un producto que viene también muy lejano